¡Va a ir a Sevilla 10-0! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, nuevo vídeo, nuevo vídeo que nada más a mí, fijaos, 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 esta portada, fijaos esta introducción, lo guapo que es además un derbi como es el derbi sevillano. Vamos a intentar hacer varias paradas a lo largo del vídeo porque a mí lo que me interesa saber no son los datos, no son la historia del partido como tal, sino la historia humana, la historia humana del ambiente del que seguramente es uno de los top 5 a nivel mundial, o sea, uno de los 5 mejores derbis a nivel mundial y por eso estamos en Sevilla y por eso además os digo una cosa, me hace especial ilusión porque he venido mil veces a Sevilla pero nunca he estado en un derbi. Una de las primeras paradas que vamos a hacer es una de las zonas, enfrente del hotel de concentración del Sevilla, donde siempre se van a poner todos los aficionados así que vamos a ver si vemos un poco del tientillo ya. Vale, estamos ahora mismo enfrente del hotel donde normalmente se concentra el Sevilla, es una zona muy amplia, aquí al lado precisamente de un centro comercial y es acojonante la cantidad de gente que hay, es la una, faltan más de 3 horas todavía para el comienzo del partido y vamos a meternos un poco más para saber y para vivir un poco el ambiente en primera persona. Vale, vale, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos, ¿quién ganó hoy? A ver... ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal, por favor, por favor, por favor? ¿Esto lo realizáis siempre? ¡Suscríbete al canal, por favor! ¿2-0 ganamos? ¡2-0 ganamos Sevillao! ¡4-2! ¡4-2! ¡4-2! Si ponemos la alfabeta, quedamos! ¿Esto lo hacéis siempre, esta concentración o qué? ¿Pero solo derbis o siempre...? No, dos. ¡Qué buena, tío! ¡Puta Betis! Ahí está un poco todavía. Hay está Migos aquí, está… Tiene un poquito de cerveza. Estoy de servicio. ¿Qué hacéis aquí vosotros? Pues bueno, derby day. Derby day, importante. Ya hemos ya... ¿Unos combinados? ¿Una cuenta de cervecita ya? Ya hemos ya muchos años sin ver aquí un derby. Muy mala hora, por cierto. Es verdad, porque con el tema de la pandemia y el confinamiento son bastantes años. Tres ya. Tres años del tercero. ¿Quién gana? Si no, a la cama a las 6 de la tarde. Y ya el día se alargará, por supuesto. 1X la quiniela se alarga el día. Si hoy ganáis, mañana va a trabajar al colegial. No, mañana es el de Andalucía. ¡Ayuda! Es que es perfecto. Se acaba en el centro de Sevilla hoy. ¿Y qué tienes aquí para comer? Para comer. No, no. No solo bebé. Cervecita, barcelona. Un poquito más, poquito más. Voy a llamar a mis jefes y me voy a unir a vosotros. Aquí te esperamos, Rodrigo. Pues nada chicos, muchas gracias. Venga. Hasta luego. Bueno, la verdad que se vive bastante tensión el ambiente y bueno, tanto rivales de Sevilla como de Betis estamos aquí expectantes de ver que se vive en los aledaños. ¿Tú con quién vas? Yo de Betis. Estás en territorio enemigo. La verdad que sí. Me hospedo en el hotel de Sevilla incluso. ¡Honda! He estado hace poco con Lopetegui y bueno, un poco extraño pero bueno. ¿Les has intentado tocar las puertas por la noche para que no descansaran y todo eso? El altavoz me lo he planteado encenderlo a ver a dos pastillas para molestarlo. Siempre con respeto y que predomine el fútbol y la emoción del deporte. ¡Qué guay! Pues muchas gracias, tío. ¿Sois amigos de toda la vida o qué? Sí, claro. Para alguien que no sea de aquí, ¿cómo le explicaríais lo que es la rivalidad Sevilla-Betis? Algo... de los serios más importantes de España por aquí. ¿Os habéis pecado mucho durante la semana o no? ¡Ah, qué baja! Un poquito, un poquito. ¿Cuando en casa no, eh? Bueno. Estamos aquí con Rubén Uría. ¿Qué pasa, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Bien, todo bien. ¿El primer derbi o no? ¿El primer derbi? No, ya había estado en varios derbis. Lo que pasa es que yo, como ya tengo más años que un bosque, este es el primer derbi, digamos moderno, que veo. Pero sí, ya había estado antes. Es difícil, ¿eh? Porque yo creo que es un tema familiar, se vive de padres hermanos. Hay familias que están divididas entre sevillistas y béticos. Los que estamos ajenos al derbi no tenemos de verdad noción de la pasión inexplicable que es esto. Es decir, que se vive con mucha intensidad. O sea, es que si pierdes, en el trabajo te las van a dar todas. Además, en este fin de semana, ya sabes que el lunes, fiesta aquí en Sevilla. Con lo cual, sí o sí, te vas a encontrar a la gente. Esto no es como la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que no se va a encontrar a Alex nunca en Madrid. Aquí te vas a encontrar a Alex, al que tenías, al que no, y se va muy mal. El que pierda va a quedar muy tocado, eso está claro. Tío, que va a haber, Rodrigo, gracias. Por cierto, oye, ahora que me despido, no veáis a Ismael Medina. Bueno, bueno, bueno. Ismael Medina, nuestro compañero de Movistar, lo peor que hay en la profesión. Ese sí que es un personaje. Me debe dinero de hace mucho tiempo, del anterior derbi que vine, dijo que me iba a pagar un pincho de tortilla, y todavía, en 2022, esto fue en 1977, cuando yo tenía dos años, pero ahora todavía sigue sin pagar. Ismael, paga lo que debes. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Mira, ahí lo tenemos. Ismael, para acá, hombre, para acá. ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Qué pasa? Con mi amigo Antonio. Sí, sí, con Antonio Callejón. Ahí está. Oye, que te estaba rajando aquí Rubén Uría, que le debes un pincho de tortilla y no se hace cuánto. Bueno, la verdad es que me he hecho millonario por no invitar nunca. Es decir, el último pincho creo que es que invité cuando cumplí 14 años. Sí, a partir de ahí, yo soy de la hermandad de... ¿Qué hay muchas hermandades? De la hermandad del pueblo. Me voy a cerrar. Un derbi con uno segundo, otro tercero, además el Betis en semifinales de Copa, los dos vivos en Europa League. No recuerdo un derbi con dos equipos tan bien. Sevilla es dual, eh. Sevilla-Betis, Sevilla-Triana. Es la rivalidad, pero es la pasión, ¿no? A mí es verdad que, por ejemplo, viendo lo que pasó el día de la Copa del Rey, sentí pena porque el derbi en Sevilla es guasa. Es guasa. La guasa sevillana es el pique, es el reírte del amigo, es a partir de mañana desayunar y el que ha ganado está contento y el que ha perdido está triste. Es eso, es guasa, pero no llevarlo a momentos tristes. Bueno, es un derbi bonito, ¿no? Porque no recuerdo, repito, dos equipos que llegaran tan bien. Gracias por todo, Ismael. Amigo. ¿Esto lo veo yo siempre? ¿Está en otro derbi o qué? Es que Diego jugó aquí. ¿Qué vais a hacer hoy? ¿Es vídeo? ¡Es vídeo! ¡Alesa... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos Sevilla! ¡Vamos campeón! ¡Vamos Sevilla! ¡Vamos campeón! Este es el momento en el que el Sevilla acaba de levantar el hotel de concentración y es la lúcura en la calle, la lúcura. Espectacular, espectacular. ¡Y ambiente! Pues ahora sí, al estadio. Bueno, pues ya sentados, ya preparados para el partido. Me toca en esta posición en la que estamos, además muy cerquita, de todo lo que es el foco, ¿vale? El foco de la moción del partido. Y la verdad que ha sido espectacular, espectacular. Obviamente ya sabéis que no podemos poner ningún tipo de imagen en el estadio, pero ahora el mosaico va a ser, el mosaico va a ser. Con los híbridos, montos, 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 montos... cómo llegaba el autobús, sobre todo también por cómo se portó el club, el Sevilla, enseñándonos ese tour en el que vimos tantas y tantas cosas que yo nunca había visto del interior del Sánchez Pijuan. Creo que la primera parte fue una hipoteca demasiado, demasiado grande para el Betis, sobre todo para intentar esa remontada en la segunda parte, que quizá el gol de Canales llegó muy tarde y no es el mejor partido, obviamente, para el Betis, que yo pienso y sigo diciéndolo, que creo que tenía miembros para hacer más cosas, ¿no? Los tres puntos se quedan finalmente en el Sánchez Pijuan, así que enhorabuena a Sevistas, darle al like, comentar, activar notificaciones, suscribiros, ya sabéis, lo que siempre os digo, que soy muy pesado yo con esto, pero bueno, para ser mi primer derbi, ojo, eh, chapo.